Para Alcón Lucha Libre en el centro de alto rendimiento Alcón Lucha Libre, con el padre de más de 20 llamado así por el popular Jesús Reyes. ¿Cómo está el señor? ¿Cómo ve las instalaciones de este gimnasio? Hola, ¿qué tal? Pues muy raras porque ahorita que bajé aquí a esta área me hizo muy raro porque el sol estaba fuerte y yo creo que hacer ejercicio con este el sol, yo creo que es difícil, ¿no? Y lo que estoy viendo aquí que no hay pesas, nada más hay llantas y tubos, esta disciplina yo no la conozco, no sé. Bueno, habrá quien le guste y cuál es la finalidad también de esta disciplina, pienso que, para mí es nuevo, pero yo creo que debe tener éxito porque desde aquí lo hicieron. Las barras, ¿cómo? Tipo barras. Sí, tiene, pues sí, está algo así como para gente olímpica. Y el rin, pues el rin está bien ahí, está techadito y tiene ahí como cuando juegan los payasos, ¿cómo se llama? Sí, esponja. Esponjita para los payasos. Antes no había de eso. No, pues como, es como para los payasos para que jueguen ahí. Pero está bien el rin, o sea, el rin, yo creo que es lo que hace falta, ¿no? Nos platicaban los de antaño que antes, pues eran cuerdas de mecate, a veces pura tabla, con tambos, platíquenos un poquito. De hecho, en Guadalajara, el arena coliseo, el rin, que estaba ahí, que es donde se luchaba, entrenábamos ahí, pero le pasábamos como que la prueba en un cuartito, que le llaman el cuartito, y el rin era como de piedra. Tienes que pasar la prueba ahí en ese cuartito donde el rin era de piedra, era de cemento, era como que la prueba. Si no la pasabas, ya te retirabas de ahí, y ya después pasabas al otro, que tampoco es tan suave donde lucha uno, ¿no? Pero sí, donde practicábamos en lucha libre, es un poco más duro. Había un rin allá en Veracruz, era de piedra también, de cemento. Pero bueno, pues yo creo que, este rin no lo toqué, no lo he probado, pero ahí a un lado tienen ahí como que, no sé para qué sea. A lo mejor es para hacer lances, estudiar, practicar algo aéreo ahí, ¿no? Así es. No, está bien, esperemos que la gente, sobre todo que haya ejercicio, porque es muy importante hacer ejercicio. En esta época y en todas las épocas, yo creo que el ejercicio es parte de la salud mental y física. Yo, desde los 17 años hago ejercicio, hasta la fecha no he dejado de hacer ejercicio. Platíquenos un poquito, sigue con su canal de YouTube, ahí con su junior, lo hemos visto ahí vigente. Ahí estamos todavía, fíjate que él fue el que me metió en este rollo, pues yo no conozco mucho de las redes sociales. Y me insistí y me insistí hasta que me convenció y finalmente me gustó, porque lo que hacemos es una plática con mis compañeros. Y a lo mejor los conozco, pero no tanto. Y ahora con este proyecto, pues ya los conozco. A todos los que he entrevistado ya los conozco, pues mucho más. Y me emociona, me emociona saber todo, la vida de todos mis compañeros, que uno cree que llegaron. Y toda la gente piensa, ¿no? Pues se llegó ahí y ya triunfó y no sabe todo lo que hay atrás, de todo una figura, ¿no? No nada más de la lucha libre, en general de cualquier actividad. Pero en este caso de la lucha libre, pues no me imaginaba yo de la mayoría de todo lo que habían pasado. Y mucha gente, pues no se imaginaba también lo que yo había pasado para llegar al lugar donde de alguna manera, pues llegué, ¿no? ¿Y hoy en día sigue vigente usted? Mira, no estoy dedicado al 100% ni estoy retirado. Yo hago eventos especiales, nada más. Para ninguna empresa, soy independiente. Lo que nunca había hecho, ir a Estados Unidos, ahorita ya voy más seguido. Lo estoy tomando, lo estoy disfrutando más que nada, la lucha libre, la estoy disfrutando, pero como me está sirviendo de vacaciones. Yo voy a Estados Unidos y me dan tres días, pido tres días para conocer y andar a todo el... Pues conocer y disfrutar, ¿no? Y me pagan mis viáticos y me pagan aparte por ir allá. O sea, aquí en el país, en México también, voy a Monterrey, a donde vaya, a Guadalajara. Y también me quedo dos, tres días para disfrutar la ciudad porque cuando estaba en mi momento, no había tiempo ni para... Bueno, ni para... Nomás para llegar y luchar y dormir y vamos a la otra. Luchábamos diario, diario. Y ahorita creo que lo estoy disfrutando mucho. Hoy en día lo disfruta más. Y lo tomo como eso, siempre y cuando... Yo nada más lucho con luchadores de mi época, de las leyeras, que tienen que ver conmigo, con las rivalidades. Pues yo no voy a luchar con los que no tienen nada que ver conmigo. Más con ellos y siempre y cuando pues tal vez me convenga. Pero ahí estamos un poco... No mucho, pero aparte ahorita pues ni se puede, por lo que está pasando. Pero ya un 10% nada más dedicado a la lucha libre. Muy bien, pues le agradezco por último. Mándenos un saludo a toda la gente que lo ve con cariño a través de Alcon Lucha Libre. Un saludo de parte de su amigo Jesús Reyes. Más cariños, mire el macho de Lagos, el padre de más de 20. Es un saludo de muerte. Gracias por ver el video. Vamos a ver con kalas-domes. Gracias. ¡Gracias!